... Pulso económico del lunes, que como siempre, pues arrancamos mirando, echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido nuestro IBEX. Hoy avances 0,79% de avance, el índice general termina la sesión 9.839, ¿eh? ¿Qué les parece? Con algunas compañías que están descollando bárbaramente, es el caso de Celnex, que hoy recupera 3,47, Inditex 1,88 y Banco Sabadell 1,82. En el lado de los que hoy han tenido preponderancia de las ventas, Endesa, la que más pierde en la sesión, 0,84 abajo, Sacir 0,40 abajo y Redella, que se deja en la sesión 0,33. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que probablemente más les vayan a interesar de la mesa de análisis económico que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que no se les escape un detalle. Bien, y en esa mesa pues tenemos que hablar de muchas cosas. Una de ellas, la reacción de los mercados ante el gobierno de Pedro Sánchez. No sé si la tenían descontada, parece que bastante. La cuestión es que el mercado ni se inmuta, el mercado sigue subiendo y aún más. La prima de riesgo ha caído de los 100 puntos básicos y ha caído bastante. Y en segundo lugar, hablaremos de esas compañías que están en máximos de todos los tiempos. Es el caso de Inditex, es el caso del BBVA, es el caso de Sabadell también. Bueno, pues de todo eso y de mucho más se van a enterar si se quedan en casa con nosotros y siguen pulso económico. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, Catedrático de Economía Aplicada y Director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar una vez más aquí y además con una tarde tan agradable. Sí, sí, y además riéndonos de algunos ministros que han tenido escasa suerte. Pues efectivamente. Bueno, luego lo hablamos. Don Miguel Ángel Cicuéndez, Vicepresidente de Asiafi y Consejero de Eurohispano Opciones y Cap. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo perfecto. Bien, empezamos hablando del IBEX. Parece que amplían la racha alcista en busca de nuevos máximos y que esto va bastante como un tiro. Don Miguel Ángel. Pues sí, la verdad es que el IBEX está más fuerte incluso que el DAX y que el Eurostock y seguimos en la línea del mes de noviembre. Esta es la semana ya de Acción de Gracias. Entonces, bueno, pues vamos a ver si tiene continuidad. Yo creo que en algún momento vamos a llegar a una cierta resistencia y esta subida tan vertical pues va a ralentizarse. Pero de momento las perspectivas son positivas. Bueno, pues en primer lugar, felicitar a Don Miguel Ángel porque acertó. Dijo que a lo largo de este mes seguiría subiendo la bolsa después de los ajustes que se habían producido durante el mes de octubre. Y en este sentido también es verdad que se empieza a consolidar, aunque luego lo comentemos, a pesar de las declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, parece que se empieza ya a consolidar no solo la estabilidad de tipos de interés sino la posible bajada en el futuro. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que los resultados empresariales hasta ahora están siendo magníficos. Sí, sí. Bueno, vamos a esa chulería del Banco Central Europeo, ya que usted no lo dice, lo digo yo. Bueno, ahora dice el Banco Central Europeo que, oiga, si quieren seguimos con la subida de tipos. O sea que si el mercado nos lo pide ya tenemos un argumento más. Yo estoy perplejo. Yo estoy perplejo porque efectivamente no puedes jugar con fuego. La política monetaria no sirve para impulsar la actividad económica, eso lo hemos comentado muchas veces, pero sí sirve para frenarla. Y por tanto, los ejercicios de desaceleración tienen que ser milimétricos, tienen que ser de relojería, porque un exceso de frenada, un exceso de subida de tipos de interés puede provocar una recesión y el Banco Central Europeo ha estado a punto de provocarlo. De tal manera que no se puede frivolizar con estas cosas. Es verdad que los mercados que empiezan ya a valorar que la inflación se acerca al objetivo de estabilidad de precios, en Europa, en la zona euro sobre todo, que es el 2%, que las expectativas de inflación en los próximos meses son menores, muy inferiores al pasado, y que por tanto, con una actividad económica, una demanda interna muy desacelerada, es previsible incluso que el Banco Central Europeo, durante el próximo año, primer, segundo trimestre, empiece a bajar. Yo creo que no es de recibo lo que ha dicho, y además, afortunadamente, los mercados no se lo han creído, porque no solo se ha reducido, como usted decía, la prima de riesgo, sino que el Euribor bajó, luego ha subido, pero bajó del 4%. Por primera vez en tiempo, efectivamente, el bono alemán se ha situado en el 2,61 también, y el bono a 10 años español también se ha situado en el 3,40 y algo, de tal manera que efectivamente se han moderado enormemente los tipos de interés. Por tanto, los mercados, ¿qué es lo que están apostando? Por esa posible bajada de tipos de interés el próximo año. ¿Y la deuda americana? No, claro, el bono efectivamente 2,61, 3,4, efectivamente, 3,4, para ser exacto, sí. Miguel Ángel. Pues efectivamente, incluso ya por añadir algo más, hemos visto que ciertas empresas de calificación a ciertos países europeos les ha mejorado un poquito el rating, por la razón por la cual estamos viendo bajadas en rentabilidad y subidas en precio en la renta italiana, en concreto en la renta portuguesa, lo cual da a entender que esto que se habla de la subida de tipos, pues de momento simplemente es un poco un vacile. Y don Miguel Ángel, además, dijo peligrosísimo que el bono norteamericano supere el 5%, está en el 4,5, peligrosísimo que el bono alemán se acerque al 4,2,61, o sea, que evidentemente la realidad de los mercados, que en definitiva analiza mucho mejor que, en este caso, la señora Lagar, la realidad creo que es contundente. Bueno, vamos con el cambio de gobierno en España. Lo primero, la reacción de los mercados. Bueno, pues, la bolsa ni se inmuta, es más, mejora. Y la prima de riesgo ha caído por debajo de los 100 puntos básicos, Miranza. Pues efectivamente, yo creo que en gran medida todo esto ya está descontado desde hace un tiempo y afortunadamente desde el punto de vista económico está prevaleciendo los resultados empresariales, los tipos de interés, como ya hemos dicho, pero es verdad que la seguridad jurídica se va a ir deteriorando y si se aplican las medidas, sobre todo ese acuerdo entre el PSOE-SUMAR, que hemos comentado aquí, pues evidentemente la productividad de las empresas y, por tanto, su competitividad se van a deteriorar. Pero hoy por hoy los resultados son buenos y, por tanto, quedan expectativas de su vida con una liquidez enorme, pero es verdad que no durante mucho tiempo. Pero en cualquier caso es que tenemos un gobierno, hombre, que se ha cumplido lo que decíamos, que si el otro era técnico, entre comillas, este ya es panota. Efectivamente, de tal manera que evidentemente son ministros que yo no creo, no creo, no sé con seguridad que la señora Montero, nueva vicepresidenta, no sabe nada de impuestos porque lo ha demostrado en público. No sabe exactamente lo que es un impuesto y lo que es una tasa. Por ejemplo, la ministra, ahora vicepresidenta de Hacienda. En segundo lugar, el ministro de Industria parece ser que ha visto a la industria como yo. Desde el Spasat. De Spasat, eso es de donde viene, desde el espacio. Lo ha visto desde el espacio, nunca mejor dicho. Luego, por otro lado, sí que parece que tiene una buena trayectoria. Ahora vamos a analizar primero los mercados y luego los nombres. Eso es. Los mercados. Les ha dado igual este cambio de 22 ministros, un poco más caro para los españoles, porque hay un vicepresidente más y eso pues hay que pagarlo. Sí, vamos, la verdad es que estamos en una fase estacional positiva, que como digo es el mes de noviembre y los mercados solo hacen hincapié cuando ven una negatividad que empieza a afectar de alguna manera. Aquí estamos ante potenciales negatividades que seguramente terminarían afectando, pero veremos a ver qué es lo que termina ocurriendo, porque hay posibilidades de que no ocurra lo que parece que va a terminar ocurriendo en la vida española, política y económica. Bueno, vamos con los nombres. ¿Qué opinan de las carteras económicas? El cambio más relevante es el de Escriba, que pierde seguridad social, que le han hecho ahí un apaño con transición digital para que mantenga la cartera de ministro y parece que le toca jugar en el banquillo en la expectativa de que pueda salir del gobierno Anaya Calviño, si como parece el 8 de diciembre la encumbran al cargo de presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Ahí es donde le dirían a la Escriba que te toca la segunda parte. Bueno, pues en el pasado hubiese sido ministro sin cartera, que no es broma que existía, pero efectivamente era uno de los cargos más codiciados. Más codiciado porque no tenía prácticamente nada que hacer, salvo pasarse como ministro. Pero dicho lo cual, el señor Escriba ha hecho bastantes méritos para salir del gobierno, no para seguir porque la reforma de las pensiones ha sido una catástrofe. Es que ha hecho justo lo contrario a lo que él pensó durante muchos años y sobre todo a la que necesita la sostenibilidad del sistema nacional de pensiones. De tal manera el sistema público, de tal manera que se mantenga con tecnología, es un avance para él enorme. Y ya si es vicepresidente yo lo veré con enorme preocupación porque hace unos años, cuando incluso era presidente de la IDF, lo hubiera visto con esperanza. En este caso ya nada. Luego, por otro lado, insisto, ya lo decía antes, la señora Montero, es que va a ser la responsable de la reforma fiscal. Si no sabe, vuelvo a repetir, pero no porque yo lo diga, es que lo demostró en el Parlamento explicando lo de las Juanolas para tratar de discernir lo que es un impuesto que no está vinculado a ningún hecho concreto, solo al hecho impositivo, con el pago de una tasa, etc. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que industria, que es importante, bueno, pues es verdad que ha sido presidente Spasat, eso, pero no lo controlo muy bien. Para mí, más garantía agricultura, sinceramente, es el que ha pasado más desapercibido, sigue, etc. Y creo que lo ha hecho mejor. El que tiene perfil técnico. El que es el perfil técnico, es el único que queda de perfil técnico. Y luego, bueno, por transportes, probablemente, hay un ministro... Hay muchas huelgas en el tren. Justo. Tiene mucha experiencia de horas en el AVE. ¿Y cuéntese? Pues la verdad es que, sinceramente, poco que aportar a estos cambios que ha habido. ¿Lo dejamos ahí? Sí, sí, directamente. Vamos con el Latíbex, porque ha habido elecciones, la segunda vuelta de las elecciones argentinas, sorprendentemente, Javier Milei, el rupturista, ha ganado por 10 puntos de ventaja al candidato del peronismo. Y eso, pues, siendo que él es muy hostil en campaña, por lo menos lo ha sido, a los países donde gobierna el Foro de Puebla, donde gobierna la herencia del populismo de izquierdas, bueno, pues abre una expectativa nueva. ¿Cómo lo recoge el Latíbex? Bueno, pues, la verdad es que tenemos hoy, porque es feriado en Argentina, cerrada la bolsa en Buenos Aires, pero, sin embargo, los ADRs, las acciones, en concreto argentinas, que están cotizando en Estados Unidos, pues, por ejemplo, puedo ver YPF, YPF está subiendo un 38,30. O sea, quiero decir, esta es una señal, desde luego, y podríamos ver otros valores que están subiendo, pues, de una forma desaforada, con lo cual, oye, en principio hay una buena expectativa y una predisposición dentro de la dificultad que va a tener Milei con lo que se va a encontrar. Bueno, de momento la motosierra la pone en el número de carteras ministeriales que se van a reducir drásticamente. Igualito que aquí. Sí, igualito que aquí. Me parece que las deja en nueve y que de las que no sirven para nada, fuera, se deshace. Sí, pues, efectivamente, a pesar de lo que pensaba el señor Sánchez, a pesar de lo que pensaba el señor Lula, etcétera, Sí, de investidura. Efectivamente. Milei es el presidente de Argentina, el nuevo presidente de Argentina, y además por enorme mayoría. De tal manera que es un aire de libertad y un aire fresco para Iberoamérica en su conjunto, no solo para Argentina. Yo creo que va a ser un muro frente a Puebla, yo creo que va a ser un muro frente al populismo, y espero que además ese muro se derrumbe, pero que el aire vaya desde Argentina al resto de los países. Porque es la única forma de progresar, no es un problema ideológico al que yo me estoy refiriendo. Solo a través de las economías abiertas, de las economías libres, de las economías en que las empresas son competitivas, se puede progresar y progresa el conjunto de la sociedad. Y quizá su asunto más en este momento polémico es la posible dolarización. Pero es que se ha demostrado a lo largo de la historia que Argentina, con su moneda, con el peso, no puede soportar la inflación. No es disciplinado, menos con ese peso. Él va a ser más disciplinado, pero en cualquier caso no me parece una locura. Es verdad que es muy complicado porque ya hubo un carriz y bor, es decir, estuvo atado el peso, una camisa de fuerza en gran medida vinculado al dólar durante bastante tiempo, y si la productividad en Argentina, como no lo hace, no sube igual que en Estados Unidos, que además en ese momento creció muchísimo, pues tiene muchísimos problemas el peso. Aquí puede tener un inconveniente que es que haya falta de liquidez de dólares, porque dónde va a obtener el señor Milley los dólares, pues evidentemente no los va a emitir bajo ningún concepto, solo de las exportaciones y de la inversión extranjera que llegue a Argentina. Bueno, pues yo creo que ese también, una estabilidad de precios es un atractivo muy importante para la inversión extranjera, porque no olvidemos que Argentina es un país muy atractivo para la inversión, si se recupera la seguridad jurídica y si hay estabilidad a cambiar, a lo que tú no podías es entrar en una moneda, valorar tu empresa X y que un año y pico después valiera X partido por dos, eso no puede ser. O por más de dos. O por más de dos, he sido prudente. Simplemente quería decir que mañana se la 25 edición del Foro Lativos, entonces es un foro donde se reúnen inversores individuales, inversores institucionales, con empresas iberoamericanas y españolas. Y es una buena oportunidad, dura mañana y pasado, y todavía están a tiempo la gente para apuntarse en concreto forolatives.es. Muy bien. Bueno, vamos con los que están en máximos en la bolsa española. El caso paradigmático podría ser Inditex, que está en los máximos de todos los tiempos, pero podríamos hablar del BBV o podríamos hablar del Sabadell. Pues efectivamente, es que estamos hablando, y ahí aparece además la relación, de empresas que en diez meses y medio, para ser exactos, han subido más del 50%. Y eso se debe a su eficiencia empresarial, no es ningún medio, se debe a su eficiencia empresarial. Cada uno aprovechando las sinergias y las oportunidades. El BBV, mucho la subida de tipos de interés. El Sabadell, la estrategia de caminar solo, pero habiéndose quitado muchísimos lastres y ser muy competitivo, incluso agresivo en algunos segmentos de empresa, que me parece muy bien. Y luego, por otro lado, pues Inditex ha consolidado mercados, ha definido ya su estrategia separando claramente lo que es venta online con venta en tienda, se ha definido, ya cobra por devolver, que este fue uno de sus problemas, porque se estaba fagocitando y había una competencia ahí, entre comillas, desleal, y evidentemente eso se está notando en sus precios, que están adquiriendo una valoración histórica. Y para mí es una satisfacción que a las empresas españolas les vaya bien. Y eso, en gran medida, explica por qué el BBV sigue suendo. Sí, claramente estamos en esa situación y yo, mi predisposición es alcista, como digo, en noviembre y en diciembre, pero bueno, ya cuando llegue la zona de enero, que puede haber recesión más clara en concreto en Alemania y en algún otro país, las cosas, digamos, que ya no van a tener ese vis que vemos ahora de alegría, que se acerca la Navidad, la fiestación de gracias y otras cosas. Yo me mandaría con ojo. Será buen momento para vender y además, posiblemente, con la subida que va a haber de Hacienda, a lo mejor es mejor vender el 30 de diciembre que no el 3 de enero. Ya. Bueno, hablemos de esos dos grandes bancos globales que tenemos en España, Santander y BBVA, porque para que ustedes calibren la importancia que le dan a la apuesta que ambos bancos tienen en Estados Unidos, son de los bancos que componen el grupo, el pool de bancos, que están financiando un crédito espectacular que ha pedido Amazon de 18.600 millones de dólares. Efectivamente, para que se hagan ustedes una idea, es el 1,5% del PIB español. Es un mes y medio de pago de las pensiones españolas, que son altísimas, que es la primera partida de gasto. Por lo tanto, es un crédito espectacular. Es un crédito para desarrollar una estrategia de consolidación en casi todo el mundo por parte de Amazon. Y ha habido, lógicamente, un pool de bancos muy numeroso, pero ha habido casi competencia por entrar. ¿Y quién lo ha conseguido? El Banco Santander y el BBVA. Además, buscando nuevos segmentos de mercado, porque el BBVA y el Santander son líderes casi a nivel mundial en lo que es la banca minorista, la banca retail. Pero aquí lo que se trata es de abrir nuevos mercados en Estados Unidos en un segmento muy complicado y muy difícil, que es la banca, precisamente, de negocios. Competir con los grandísimos norteamericanos de toda la vida. De tal manera que yo creo que eso también es una estrategia muy positiva y un éxito para nuestros dos bancos, Santander y BBVA. Señor Ángel, podemos ver ya, hablando de en qué situación se encuentran los dos, BBVA ha roto su zona de máximos, sin embargo, Santander no lo ha hecho. Santander, en principio, tendría más recorrido que BBVA, aunque BBVA, al romper los máximos, digamos que ahora ya tiene su vida libre. Entonces, esa es la diferencia técnica, que pudiera tener más recorrido ahora mismo el Santander. Hablemos de otros que tiran y tiran mucho. Celnex, Celnex que está subiendo, subiendo, subiendo. ¿Por qué está tan, digamos, apuesta tan fuerte del inversor por Celnex? Bueno, hace unas semanas ocurría todo lo contrario. Cuando cayó por debajo de 27, ahora empiezan a oírse tambores de posibles movimientos corporativos y está a medio camino llegar a una zona de resistencia. Yo creo que puede seguir teniendo un centro de recorrido al alza, pero bueno, ya aquí esta zona le va a costar más. Pues efectivamente, en primer lugar, está recuperando parte de lo que perdió en los últimos dos meses. Y luego, por otro lado, sí que hay un rumor que va a seguir reduciendo deuda a través de la venta total o parcial de sus redes, tanto en Irlanda como en Austria, que allí es muy potente. Entonces, evidentemente, eso puede sanear significativamente a esta empresa que estaba sobreendeudada, como hemos contado en muchas ocasiones, y que ha llevado esa estrategia de vender parte de sus redes para reducir la deuda. Por tanto, yo creo que eso es lo que están valorando y hay que tener en cuenta que las redes tecnológicas, a pesar del señor Escrivá, tienen un peso fundamental para el desarrollo de toda la actividad económica y social. Eso, yo también vendería si dependiera mantenerlas de Escrivá. Eso es lo que quiere que le diga. Bueno, hablemos de Talgo y del escepticismo de los inversores en el mercado ante algunas OPAs más o menos misteriosas. En el caso concreto de Talgo, hablamos de la OPA que plantea un pool de inversores húngaros. Iranzo, no es muy raro. ¿Qué quiere que le diga? Suena raro. ¿Y para qué quieren lanzar precisamente ese rumor? Para subir en bolsa, obviamente, para que la gente se posicione, porque piensan que va a haber una oferta, normalmente la OPA, suele estar un 10, 15, 20% por encima del valor de mercado de ese día, de tal manera que la gente se está posicionando. Pero yo no había oído hablar nunca de grandes operadores ferroviarios o del sector en Hungría, sinceramente. En este caso, fabricantes. Los hay en Francia, en Italia, etcétera, pero en Hungría, de tal manera que es una operación rara. Puede producirse, pero en cualquier caso tiene por lo menos un componente de rumor, entre comillas, interesado, significativo. Desde el punto de vista técnico, la verdad es que tenemos un hueco con los rumores y yo creo que desde luego no es momento de entrar. Vamos, no lo veo. Alguien que sepa más del asunto, pero vamos, que nosotros estamos fuera, no estamos dentro de talgo en este momento. Bueno, pues nos queda hablar de Endesa. Endesa que ha bajado, llegó a bajar esta mañana en la primera parte de la sesión, más de un 2%, luego ha quedado la bajada en mucho menos afortunadamente para ellos. Incluso se habla de que podría recortar el dividendo hasta 2025. Iranzo. Pues efectivamente, en los tres primeros trimestres del año, es decir, los nueve primeros meses, ha dado de beneficio 1.059 millones de euros, que es en concreto un 36% menos que el año pasado. Un 27,9% se debe a menores resultados ordinarios, en gran medida vinculado a las tarifas, a los conflictos incluso que ha habido con el sector durante el año 2023 y el resto, pues una multa que se le ha impuesto. De tal manera que eso hace que sus pérdidas o sus menores beneficios, mejor dicho, estos tres trimestres, pues haga que en principio los inversores consideren que no debe valer lo que vale. En cualquier caso, al final la bajada ha sido muy limitada. Muy leve, sí, pero han perdido un pleito con Qatar que les obligará a pagar una indemnización casi tan grande como la de Shakira. Bueno, a Shakira le ha salido al final baratito, ¿eh? Bueno, claro. En estos momentos cuando el mercado está subiendo de esta forma, de esa forma, pues se buscan valores que se quedan retrasados. ¿Y qué pasa? Que una caída de Endesa, que es un valor sólido, bueno, pues los cazagangas se han lanzado a comprar pensando que iba a recuperar. Por lo que me dice, bueno, donde yo lo veo, ha caído un 0,84, 0,16. De momento, desde luego, la perspectiva en el medio plazo es alcista, al margen de tal, pero yo desde luego, en algún momento, cuando se acercan los entornos de 20, sería partidario de reducir posiciones. Y porque vamos a ver qué ocurre en los próximos meses con la regulación y con la fiscalidad, en este caso, las eléctricas. Bueno, en eso no se retracta a ningún miembro del gobierno, en absoluto. Y ahí sigue la señora Rivera. Recuerdo en el debate de investidura, a un Sánchez diciendo conmigo los ricos van a pagar más, y como ricos casi no quedan, pues seguro que se refería a bancos y a eléctricas, ¿no? Pero fíjese usted que durante toda su intervención, o sus diferentes intervenciones, jamás habló de nada que pudiera favorecer la productividad, la competitividad de las empresas, y por tanto, la capacidad de generar empleo productivo y sostenible. Sí, la verdad es que es cierto que yo, siguiendo la pauta de lo que iba diciendo, no encontré ninguna frase en esa línea. Sí, cosa que constituye un gravísimo error, porque no te puedes dejar llevar por temas ideológicos, sino que son las empresas las que crean valor, crean eficientemente y producen bienes y servicios, generan empleo y además pagan sus impuestos, y desgraciadamente caen más. Bueno, pero este hombre, ya lo ven, es claramente frentista, voy a construir un muro para que no gobierne nunca la derecha, en ello anda, y desde luego, cada uno decide quiénes son sus enemigos, aunque los enemigos no le hayan declarado la guerra, ¿no? Eso es. Pero ahí está Sánchez diciendo que sus enemigos, los declara él, son tanto los bancos como las eléctricas o las energéticas en su conjunto, porque él se busca grandes enemigos, por si acaso. Y algún ex socio de gobierno también, por ejemplo, las distribuidoras comerciales. Ah, claro. Los supermercados, las grandes superficies. Pensaba que hablaba de Podemos, que parece ser que... Sí, mayormente. Esto, por suerte, no todo va a ser malo. Hay algunas cosas positivas, nos hemos deshecho de los ministros de Podemos, pero vienen los de sumar a los que todavía no conocemos, que a lo mejor, en fin, no creo que Isabel Díaz Ayuso esté muy contenta de ver de ministra de Sanidad a Mónica García, médico y madre, que le va a dedicar todo su interés de látigo y azote a la sanidad madrileña, eso va de suyo. Ya se lo puedo adelantar sin conocerlo, porque no se ha inaugurado como ministra todavía. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y sus opiniones, y a ustedes qué les voy a decir. Pero para ustedes tengo regalo, que es que a la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta con ese nuevo gobierno y con lo de Javier Milei en Argentina de temas estrella, claro está.